Hoy, el Rey. Era una histeria, un caos que había en las calles. Se cortó el puente, el paso nivel y luego se está cayendo. La situación es muy delicada. La verdad es que era imposible mantenerse de pie. Esto es, yo estuve ahí los tres minutos. ¿Qué cambiaron, Nachi? Especiales Rey. Solo por Rey. ¡Gracias!